El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No tú eres el que me dices, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hemos escuchado de labios de nuestro Señor la narración de una brevísima historia que tiene un gran significado, incluso muy actual. Narra Jesús la historia de un hombre que edifica una casa. Todos sabemos esta historia, quien no edifica, o más o menos, quien no ve este hecho cotidiano. Y dice que uno lo construyó sobre roca. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, las inclemencias del clima, lluvia, ríos, vientos, pero la casa se mantiene firme, porque evidentemente, cimentada sobre roca, como aquí, por ejemplo, en Arequipa, tantos cerros llenos de macizos, de rocas macizas. Difícil, difícil en que pueda hundirse o caerse, porque está sólida. Y en la segunda escena de esta breve historia, otro hombre que construye una casa, pero no sobre roca firme, sino sobre arena. Y ya nos imaginamos nosotros alguien que construye su casa al borde del mar, por ejemplo, o al borde de un río que puede crecer con el tiempo de lluvia. Y efectivamente aquí dice, pues, llovió, se salió el río, sopló el viento y la casa se hundió totalmente. Humanamente, para nosotros, estas dos escenas comparadas, nos hace ver, evidentemente, que es una locura construir una casa en un lugar tan poco propicio como al borde de un río o al borde, o en la playa donde hay solo arena. Es una locura, es una locura. Pues nuestro Señor narra esta parábola, precisamente con esta hipérbole, con esta exageración que no es real. O sea, nadie construye una casa así, al borde de un río, que sabe que se va a desbordar y se puede llevar, deshacer los cimientos y deshundir la casa. Ni mucho menos en la playa. Así con este riesgo, nadie lo hace. Pero narra nuestro Señor para invitarnos a una reflexión sobre una virtud básica en el cristiano. Y es la virtud de la prudencia, la prudencia, la prudencia. Aquella virtud que nos hace reflexivos para poner los medios que necesitamos para alcanzar una meta. Una persona prudente, sabe medir medios, voy a ir, voy a conseguir un trabajo o quiero conseguir un trabajo, entonces empiezo desde mi preparación académica. Quiero ser ingeniero, entonces el muchacho desde jovencito trata de poner énfasis en la matemática y en la matemática y luego postulará a la universidad que más le convenga y entonces pondrá empeño a ingresar y después seguir la carrera y luego conseguir el título y después buscar una empresa o el mismo trabajar por su cuenta con esa profesión. Eso es la prudencia. Concibo primero la meta y luego utilizo los medios que necesito. Y loco sería este muchacho que quiero ser ingeniero y no estudia matemático o es un flojo o mucho menos no ingresa o no procura ingresar en una universidad y cree que por arte de magia le va a brotar toda la ingeniería o alguien sensato le va a contratar con solo decir que es que a mí me gusta construir y no he estudiado nada de ingeniería. Sería una locura. Y fíjate que esta locura, digamos así, trasladada al ámbito moral, espiritual, pues es hoy por hoy, efectivamente, estamos humanamente, humanamente, estamos como dicen muchos entendidos, estamos en un mundo confuso, para decirlo suavemente, un mundo confuso, una sociedad confusa, que están como locos dando vuelta por todo el mundo y no saben lo que quieren. Una sociedad que no está cimentada sobre roca, sino sobre arena. O como dijo el Santo Padre Benedicto XVI, una frase así lapidaria y muy expresiva, una sociedad líquida. Uno piensa líquido, sólido, líquido es inestable, movedizo, se acomoda todo, te puede sumergir, sólido, estable, firme, inamovible. Los valores que se están inyectando a nuestra sociedad son líquidas, tan variables, tan inestables, que hoy por hoy, difícil confiar unos en otros. Es lo que se está engendrando. que no sabemos cómo vivir muchos, no se sabe qué es amar. Por ejemplo, ¿cómo se entiende esta palabrita? Esta palabrita. ¿Qué es obediencia? Por ejemplo, la obediencia hoy se transversa y solamente se ve en el aspecto, es sumisión, que es derecho. hoy se dice, respeto a las minorías, está bien, pero ¿qué es derecho? Derecho. Y derecho, fíjate con esta palabra tan valiosa, hoy se reclama toda suerte de desórdenes, toda suerte de caprichos. Y eso apenas lo estamos vislumbrando. Esa es la ideología de género cuando se reclama derecho a llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Derecho. Derecho, obediencia, libertad, amor. Conceptos afines que están hoy por hoy, queridos hermanos, totalmente manipulados. Libertad, haz lo que quieras. No te niegues ningún placer. Amor, ya lo vemos desde hace tiempo, tan trabajado. Amor es convivir. Ya ni el matrimonio. Ya ni el matrimonio, queridos hermanos. Conviven dos personas, treinta, cuarenta años, como si nada. Antes, por lo menos, era varón y mujer. Ahora, varón, varón, mujer, mujer. Libertad, ahí está, ya se está viendo como la, 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 no la, la puntita ya se ve en América, de este drama que ya se vive en Europa. Hay grupos en Europa y en Estados Unidos, que dicen que tienen derecho, piden derecho a ser pedófilos, y que eso se legalice. Derecho. Libertad de expresión. Libertad de expresión y nuestras, en los medios de comunicación, sobre todo el internet, saturado de pornografía. eso es libertad. Eso es crueldad. Crueldad. Obligar a esas personas a hacer eso. Porque están estudios demostrados, que obligan a las personas, a hacer ese tipo de videos. y esclavizar a los, a los que ven eso, a ese tipo de espectáculos, que luego, los esclavizan. Y caen en pecados mucho más terribles. Libertad, amor, derecho, derecho, obediencia. Hoy, la inyección que se le coloca en el corazón de los niños es, derecho, es decir, no obedecer a los papás, no obedecer a los, a los maestros, de una manera muy delicada, diciéndole, que no se debe, en corregir a los niños. Fíjate. Y la corrección fraterna, es un concepto cristiano. Corregir al que hierra, corregir sus hierros, amar al que hierra, pero corregir el hierro. Y hoy no. No se debe corregir al niño, se dice. Y estamos viendo generaciones de niños, que van creciendo como mala hierba, llegan adultos y no tienen dominio de sus pasiones. Dominados por la pereza, la rebeldía, la glotonería, la ira, la irresponsabilidad. Y fíjate, todos esos valores trastocados. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que alega libertad para todo lo que quieras, con todos los gustos y colores? ¿Qué podemos esperar para una generación queridos hermanos que no quiere autoridad, que le guíe por el camino del bien? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Por eso, fíjate, dice Jesús estas tremendas palabras. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. ¿Qué podemos esperar de una sociedad? Ahí está. El hombre necio. El hombre necio. Una sociedad necia que no construye sobre el amor, la verdad, la libertad y el derecho que Cristo nos ha traído, si no se construye sobre esos cimientos, toda vida, la sociedad en grande y cada una de nuestras vidas, eso no puede tener, no se puede sostener, no se puede sostener, no se puede. Por sentido como lo vemos y aquí está por las palabras de Cristo descritas de manera tan sencilla y maravillosa en esta parábola. No se puede sostener, no se puede sostener y lo estamos viendo ya, lo tenemos a la vista. Cómo se están exacerbando los derechos y las libertades y estos conceptos que se están tan trastocando, trastocando y consecuencias funestas que se están viviendo. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Ya lo vemos a nivel arriba también, en general no solo aquí, sino en muchísimas naciones. ¿Quién confía en sus líderes? Que mienten, roban, todo lo que se ve. Por eso el primer, la primera, digamos, tarea, queridos hermanos, ¿bien? Tarea nuestra, fíjate, no es agradable. Cuando uno medita ahora en el nacimiento de Cristo, ¿bien? Cristo viene a reinar por el amor. Dios quiere que lo amemos y el amor no es solamente un cariño, el amor es la adhesión a su palabra. Eso es el niño Dios. Y niño Dios, fíjate, así viene Dios porque sabe que somos débiles. Y viene niño Dios para no asustarte. Ante una persona adulta uno tiene cierto respeto. Ante un niño chiquito uno tiene cercanía. Por eso la Navidad es decirte, Dios, yo sé que eres débil. Yo sé que te tuerces en el derecho, en la libertad, en el amor. No sueles, sueles ser débil y interpretarlo a tu manera y a veces de manera egoísta. Dios lo sabe. Por eso Dios viene niño ¿para qué? Para que nosotros lo acojamos a Él. Lo acojamos tan íntimamente en nosotros que Él nos transforme y haga posible que vivamos el derecho que nos enseña a Él. La libertad como Él nos la enseña. El amor, la verdad. Le pedimos pues al niño Dios y a la Virgen Madre. Estamos en la novena a la Virgen Inmaculada, también a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe que no nos permita caer en la trampa de nuestro corazón que a veces es débil. A nadie, queridos hermanos, a nadie. Ni nosotros ni los poderosos. Por eso el mal empieza en cada uno de nosotros. Y la sanación de este mal de raíz también está en nosotros. Por eso no, cuando veas pecados, veas mal en torno tuyo, nunca seas duro en criticar, sino más bien reza porque nadie está libre de esas debilidades. Podríamos nosotros ser peores. Así decía San Pío de Pietra en China, si Dios no nos tuviese en su mano, seríamos peores que los demás. Amén.